aquí tenemos a jable preparado con su estia arcade buenas chavales buenas hoy os traemos un clásico de neo geo una camiseta que se vea amante de la neo geo si el famoso wing jammer un juego que no es de la snk que es de data is del año 1994 y bueno nos propone un deporte que pega mucho ahora en el verano el lanzarse como mala leche como a la leche alemosía alemosía pero si da y nocturnidad y bueno vamos a echar un versus a lanzar unos cuantos disc a ver si nos partimos la cara con eso y bueno de este juego poco que decir un juego que debe mucho de pong pero le mejora mejor la jugabilidad le añade golpes especiales vamos claramente está orientado en el juego pong el famosísimo supuesto primer juego videojuego que sí sí a lo mejor no fue el primero primero pero sí pero primero por lo menos creo en una regla de barcada si eso sí bueno pues vamos a jugar al primero que gane dos partidas pues será el ganador el ganador de este vídeo pero sí al estilo street fighter no lo mejor de yo tengo que decir que no soy un experto en este juego yo lo juego mucho pero estoy bajo presión bueno pues además que juegas con un arcades y es de 360 de no es de la mejor calidad que hay es de la wf esto el wf arcade que lo sacaron y bueno la verdad que no está mal la verdad para lo que me costó 45 euros pues yo creo que es una compra en relación calidad-precio está muy bien y vamos a jugar como se dice en una recreativa y no vamos a poner un par de créditos no pongas créditos pero si está en modo consola la cierto simplemente darle al 2 o al 1 a ver si le cambia esto no tiene opciones no no tiene opciones normal si vamos a jugar a los dos vamos a jugar a los dos yo me voy a coger Scott y yo el alemán los dos borruchos os veis cada personaje pues tiene su fuerza velocidad en fin elige donde quiere el enfrentamiento vamos a empezar por la playa un escenario que cortito le gusta mucho a la gente de la playa sin obstáculos y vamos para principiantes para principiantes venga yo soy el de izquierda como veis hay sitios que marcan me cago y todo empezamos bien empezamos bien hay algunos sitios que valen más si le hacen puntos los hijos de puta bueno vamos ya a dos tres si cae el suelo son dos puntos bien 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 no me veo yo me está engañado totalmente me lo sáltala rápido yo no no pero yo no yo soy legal joder bien bien eso no me ha engañado totalmente el globo este juego donde se divierte es jugando a dobles porque contra la máquina la verdad que la máquina es muy puyera y es como si te lee los movimientos y rompe un poquito sus reglas porque los que son de disparos débiles tiran muy fuerte eh has perdido el tiempo ahí que has perdido el tiempo pero ha tirado bueno 1-0 no 1-0 eh 1-0 1-0 dile que es exit다 vamos voy a recoger otro porque no me ha costado ese tío voy a recoger una tía que es rápida pero menos fuerte que va a acoger tío Acosta que es el español, venga y ahora vamos a el estadio, en el estadio se lo tenia que haber dejado para el ultimo round es que creo que va a ser este, yo no tengo mucha experiencia en este juego y no ah pero aqui no hay obstaculos, pero si usted fija que la pista es mas ancha que la otra y el punto de 5 es mas corto, coño que me sigue ya veo yo porque has ganado antes, ah bueno espérate que esto no ha terminado bien empate empate es que parece que... has visto que se va agrandando en el centro eh ostia me lo he pasado, bien 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 ya no, el tiempo se tiene que parar hombre por lo menos ganamos, ya no me voy de vacio el tiempo se ha parado pues se va haciendo mas grande el... vaya... vaya mierda bien, tres puntos, tres puntos ahí esta, me la clavaste por el bojete ahí, me la clavao bien eeeh, ostia no me la clavao bien bombetín, bombetín eeeh, eso no vale no me has dejado lanzar uno, uno, uno bueno, bueno, bueno ostia me la he pasado, esta rápida que se las pasa que buena, que buena vamos, venga no hombre tu te crees que puede ser eso te lo he dado, te lo he dado especial te lo he dado, te lo he dado un placer bueno, luego si vemos que te gano que no va a ser el caso ostia aaaaaaah, mierda pero te has ganado hombre, escucha al tío loco perdido pues bueno el venado no pudo con la tía y echamos otro, no? aunque he ganado yo ya, que quede claro no tengo yo la misma rapidez que con el arca de tío, eh? pues lo dejo aquí que ahí tengan un arca de tío si lo quieres venga, ya hemos echado uno así aunque he perdido, pero déjame que voy a echar alguno para ver si soy capaz de... si soy capaz de... elige, elige, dale si yo no elijo espérate que salga la playa la playa ya elegimos otro escenario para que se vea por lo menos algo más de variedad porque... hemos puesto escenarios que no tienen obstáculos eeeh... ahora, ahora echas a momento venga, entonces coge el español o me lo cojo yo venga, cógetelo tú si quieres el español, que es medio tiene un poquito más velocidad pero está equilibrio entre velocidad y fuerza también hay un equilibrio si, la verdad es que son parecidos venga, a donde quiera este... no es que no me acuerdo cuál era más por culero este es por culero de cojones si? porque tiene obstáculos y te desvía la trayectoria de... de la bola o no era este este no era y son todos igual, eh? a lo mejor en Versus no hay obstáculos, eh? en modo arcade pero no te tires para allá, hombre a lo mejor en el modo arcade donde... no calculo yo bien con esto pero pero por qué se tira ahí? porque es paliza, eh? ni esta de revancha me parece a mí que ya con esta partida va a terminar el vídeo porque... estoy dejando muy mal si pero es que no... no tengo yo velocidad en la... pero... ese disparo me ha encantado ese que era para engañarme, no? qué es lo que está pasando aquí tío, 5 puntos eh? 5 puntos ya sé que ocurre ya sé que ocurre que a mí me cuesta mucho echar el mando para adelante con esto sin embargo a ti no... y no le puedo imprimir fuerza con eso es mucho más natural el movimiento te he dicho, hoy hemos estado hoy en tienda y te he dicho, cómprate eso aquí a ver hemos visto el arcade stick de Tekken y... voy a verlo entrenado hoy en el vídeo ya sí ya sí te lo va a comprar el arcade stick, no? ya se ha acabado ya no lo tratamos se va a comprar un arcade stick para el próximo duelo ha estado claro que el arcade stick lleva un poquito de vida se ha jugado muy bicho mejor aunque no se juega sobre todo que tiene más velocidad a la hora de manejar el muñeco, no? hombre y... sí, es más fácil coger y hacer las diagonales y eso y la velocidad... y en este juego no porque no es un shooter pero... por ejemplo en el Final Fight yo disparo mucho más rápido es lo normal que pulsas con el dedo así cogido me convierto en Pedro Vela a hacerlo así claro yo me convierto en Pedro Vela en Pedro Vela así que nada espero que os haya gustado el vídeo y... si... nos podéis comentar lo que queráis o sea... ver si es que no queráis ver... enfrentándonos y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo chicos venga hasta luego